Ya vamos, estamos aquí en Buenavista Quindío, con Víctor, Alejandro y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras tenemos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. Víctor, ¿cómo se siente? Perfecto. Muy bien. ¡Woo! ¡Yeah! ¡Woo! ¿Qué me interesa, Víctor? Sí, señor. Corre con ganas. Con ganas. Yo me encargo de todo. Sí, señor, ¿cómo no? ¿Qué? Uy. Sin sentarse, nada. No, 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 no. Yo hago lo que usted me diga. Solo correr. Nada más correr. La cuenta de tres. Ahora, listo. Uno, dos, tres. ¡Woo! ¡Hijo de la gran puta! Aquí vamos. Muy bien. Ahora aquí está en el árbol. ¡Pare, corre, corre! ¡Woo! ¡Woo! Muy bien. ¡Oh! ¿Se va a abrir la camarita? ¡Woo! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy qué bacalía! ¡Ruby! ¡Woohoo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! vamos al lado derecho 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 vamos a buscar vamos al lado derecho muy seguramente, no llegan hasta el 15 ok aquí voy a ver la primera mira la corriente donde está entonces ya me damos la primera vez si lo que estamos subiendo si, ya lo vemos Un tiro a la noche, si no se vó a parar ya. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. ¡Vamos! ¡Ere, rey! ¡Ya! ¿Sigue aquí? Claro, todo el tiempo si tú hay un teléfono O sea que todo es un técnico Es todo un técnico Es un técnico Es un técnico Es un técnico Focados en la seguridad Pero con buenas prestaciones Y hay agua Que se va aleteando Que se callara Ah, sí, sí O sea que yo también lo sigo Eh, lo sigo en las competiciones O sea que yo también lo sigo Lo sigo en las competiciones Tiene que ir a un poco Un poquito para intentarlo Fíjate, Guadalupe Me está bien Sí ¿Cómo eres que está? Sí No estás bien No estás bien No estás bien Fíjate 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 y si no pues eso es buenísimo chévere wow nos despedimos de esta toma miralo